Más de mi soledad Que no importa si te vas Yo no me acostumbrar a ganar el mundo a los que extrañar Todo el mío va a ser que me importa si te vas Yo no me acostumbrar a ganar el mundo a los que extrañar Déjame, cuando quieras déjame Déjame, que me importa si te vas Déjame, cuando quieras déjame Déjame, que me quieras agradecer Yo no tengo que dolor, mi tristeza en esto es Lo que está muy elaborado es una vez que yo fui Yo no me acostumbrar a ganar el mundo a los que extrañar Todo el mío va a ser que me importa si te vas Déjame, que me importa si te vas Déjame, cuando quieras déjame Déjame, cuando quieras agradecer Déjame, cuando quieras déjame Déjame, cuando quieras déjame Déjame, cuando quieras déjame Déjame, cuando quieras� ya Óigüe, cuando quieras déjame Déjame, continuer Déjame, que me importa si te vas Déjame, cuando quieras déjame ¡Gracias!